Tiltran primera fotografía de Bruce tras confirmar su diagnóstico. La salud del actor de duro de matar ha mantenido preocupados no solo a su familia, sino también a sus colegas y fanáticos, en especial después de que se diera a conocer que fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Recientemente la familia de Bruce actualizó respecto a la evolución que ha tenido por su condición. Asimismo hace poco fue captado en Santa Mónica mientras se encontraba de paseo. El contenido fue difundido por el medio Daily Mail, ya que la última vez que se captó públicamente al actor fue a inicios del 2023 en Los Ángeles. Bruce apareció con un atuendo casual, con un gorro gris, una sudadera azul y pantalones negros. Pero no iba solo, ya que también estaban un par de amigos, mismos que evitaron hacer contacto con los reporteros. El actor se tuvo que retirar de los sets de grabación por la evolución de su condición. A pesar de que había sido diagnosticado con afasia, después de una serie de estudios tuvo la respuesta final por parte de los médicos especialistas. Ante la ausencia de Bruce Willis, sus seguidores se emocionaron por volver a verlo al menos por medio de una fotografía. La condición que sufre Bruce Willis es una de las más comunes en los tipos de demencia. Misma de la que se conoce poco, pero que podría afectar a cualquiera, aunque suele ser más común en personas mayores de 60 años. La demencia frontotemporal ataca a los lóbulos frontales y temporales del cerebro, lo cual deja como resultado variaciones en la conducta y lenguaje de la persona que lo padezca. Los síntomas más comunes son apatía, comportamientos compulsivos, cambios en la personalidad, impulsividad, entre otros. El diagnóstico de la enfermedad puede resultar complicado, puesto que comparte algunos síntomas similares a los de otros padecimientos. Por lo cual puede asociarse erróneamente con el Alzheimer.